Fraude a la caja progresa, los socios afectados padecen daños en su mayoría hacia la salud física y emocional, pero también el hecho de que no dispongan de recurso para enfrentar estas circunstancias, esto les ha causado perjuicios irreversibles. Usted ya lo escuchó hace unos momentos en la entrevista que hicimos en una rueda de prensa que se llevó a cabo hace dos días en Dolores, no, hace más días en Dolores y algo con la presencia del senador por el Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, fue la semana pasada, se los informó a estos defraudados que FIPAGO, el fideicomiso que administra el Fondo para Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, no destinará recursos para solventar la afectación de los dolorenses, es el tema que abordamos hace unos momentos en la entrevista y bueno, pues esto ha provocado situaciones muy delicadas para estos ahorradores defraudados, más de 4 mil en total y de ellos alrededor de mil que están exigiendo más activamente desde la movilización sus pagos. Esta información está publicada ya en el portal de Zona Franca. Al respecto, hay una declaración sobre el tema, esta es del secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, sobre lo que ocurre en Caja Progresa en Dolores Hidalgo. ¿Qué es lo que ocurre en Caja Progresa? Por parte de FIPAGO, buscar las mejores soluciones para los ahorradores. Tendremos que apoyarlo, se tendrá que apoyar por parte del gobierno, hay que checarlo, en qué términos viene esa respuesta de FIPAGO.